Cuando se trata del cabello de nuestras princesas, nada mejor que Princess Place. El personal es muy especial, es muy cariñoso con los niños. Las tratan con cariño y cada semana dice, papi, quiero ir a Princess Place. No más tirones de cabello para tu nena al amanecer. En Princess Place tenemos cientos de estilos de peinados que tu nenita adorará. Me dura ocho días, le puedo lavar el cabello y queda como si lo hubieran peinado desde el primer día. El arreglo del cabello para niñas es cosa del pasado. Porque nuestros peinados duran más de ocho días y las princesas se pueden bañar su cabeza sin ningún problema. Princess Place, El Doral, Weston, Miami Gardens, Kendall, Sunset, Coral, Gables y The Force. Visita el que te quede más cercano y dale a tu nenita al peinado de princesa que merece. Ahora que encontré Princess Place, quedó el problema a solucionar. Princess Place, estilista de cabello para niñas. Haz tu cita ahora en el número que ves en pantalla. Tienes tú una niña, llévala a Princess Place. No se arrepentirá. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Nathalie Condellán y esto es Descubrimiento Asombroso. Y sí, hoy descubrimos algo espectacular que le va a solucionar la vida a muchas mamás y también a algunos papás. ¿De qué se trata? De ese difícil peinado que tenemos que hacerle a nuestras niñas todas las mañanas para ir al colegio. Y si no hay destrezas, pues entonces nos enredamos más. Y para eso hemos contado con la presencia hoy de Luz Bolívar. Ella tiene un sitio espectacular que soluciona todos esos problemas para las niñas. Se llama Princess Place. Bienvenida, Luz. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y esto ha sido la solución para un montón de mamás. Bueno, en las mañanas tenía muchos problemas con el cabello de la niña. Para peinarla no se demora demasiado. Ella se pone muy irritable y la verdad que esta es una solución ideal para mantenerlas peinadas durante ocho días. Es increíble. Así es. ¿De dónde nace esta idea para las mamás que no tienen la destreza? Y tú dices, wow, si lo voy a hacer. ¿De dónde nace eso? Bueno, pues básicamente nace de mi propia necesidad. Yo tengo dos niñas de cinco y seis años. Y me hubiese gustado hace mucho tiempo tener un lugar de esos donde yo pudiera llevar a mi niña que estuviera peinada de seis a ocho días. Es una maravilla. Entonces, nace de eso, de mi propia necesidad y la necesidad de muchas mamás que no tienen el tiempo para en la mañana lidiar con el cabello de las niñas y además la belleza. Quedan preciosas. Quedan preciosas. Ya vamos a ver una cantidad de modelitos que tú trajiste el día de hoy. Exacto. Y son muy lindas. Uno de los problemas llevando a la niña a beauty salons y a pelucarías es que la gente siempre está a las carreras, le dan el pelo, o sea, le maltratan el cabello a la niña. En cambio, en Princess Place, el personal es muy especial, es muy cariñoso con los niños. Las tratan con cariño, con delicadeza y de verdad que a ella le encanta ir ahí. Y cada semana dice, papi, quiero ir a Princess Place. Tienes tú una niña, llévala a Princess Place. No se arrepentirá. ¿Qué tan difícil es hacer un peinado de esto? Bueno, tiene su técnica. Tiene su técnica, obviamente todo mi personal está altamente capacitado, bien entrenadas y pueden hacer cualquier peinado de los catálogos. Pero sí tiene su técnica, obviamente. ¿Qué les enseñan? Claro que sí. ¿Qué les enseñan? Por supuesto, ellas las entrenamos, las capacitamos muy bien para ello. Pienso que Princess Place es un lugar maravilloso para que lleven a las niñas y es mucho más fácil para las mamás. Anteriormente era todas las mañanas correr detrás de la niña para que se dejara peinar. Ahora la baño, los productos son supremamente fijos y se mantiene el peinado perfecto. No hay problema para ella ni para mí. Maravilloso. Bueno, me encantaría recomendar Princess Place a todo el mundo y a todas las niñas que son princesas. Tenemos un catálogo de aproximadamente 300 peinados. ¡Wow! Es bastante. O sea, ahí hay de dónde pedir. Exactamente. Ahí hay de dónde pedir. He oído de que este tipo de técnica es muy conocida en Colombia y tú eres la pionera de traer esto aquí. Cuando tú iniciaste este negocio, ¿cómo comenzó? ¿Cómo tú diste a conocer esto tan hermoso? Exacto. Como tú dices, es una nueva técnica colombiana que la estoy incorporando aquí en el sur de la Florida. Básicamente, pues yo aprendí de ella e hice lo posible para poder traerla aquí, que es donde yo vivo y donde resido, y poder afectar a tanta gente aquí en Miami, ¿no? Una mamá que trabaja y todos los días uno de los grandes problemas que tenía con ella era peinarla para llevarla a la escuela. Es mejor llevar a las niñas a un lugar especializado en peinado en vez de llevar a un lugar donde solamente les corten el pelo. Aparte, tienen la sala de espera para divertirse mientras que esperan su turno. Ahora que encontré Princess Place, quedó el problema solucionado. Hemos estado poniendo teléfono en la televisión para que se contacte con Princess Place, pero también tienes un website. Por supuesto, es www.princessplace.co. Ahí pueden entrar, pueden mirar todos los diferentes tipos de peinados que nosotros hacemos, los accesorios, las locaciones. Tenemos en este momento ocho locaciones, desde Broward y en todo Miami. Oh, o sea, que no hay excusa para que la niña no esté bien peinada. Sí, claro que sí. Yo estoy abarcando bastante mercado para que ninguna mamá se quede sin esta técnica que puedan ir, peinar a sus niñas y ahorrarles mucho tiempo. Esa es la idea. Cuando se trata del cabello de nuestras princesas, nada mejor que Princess Place. El personal es muy especial, es muy cariño con los niños. Las tratan con cariño y cada semana dice, papi, quiero ir a Princess Place. No más tirones de cabello para tu nena al amanecer. En Princess Place tenemos cientos de estilos de peinados que tu nenita adorará. Me dura ocho días, le puedo lavar el cabello y queda como si lo hubieran peinado desde el primer día. El arreglo del cabello para niñas es cosa del pasado, porque nuestros peinados duran más de ocho días y las princesas se pueden bañar su cabeza sin ningún problema. Princess Place, El Doral, Weston, Miami Gardens, Kendall, Sunset, Coral Gables y The Force. Visita el que te quede más cercano y dale a tu nenita al peinado de princesa que merece. Ahora que encontré Princess Place, quedó el problema solucionado. Princess Place es tu lista de cabello para niñas. Haz tu cita ahora en el número que ves en pantalla. Tienes una niña, llévala a Princess Place. No se arrepentirá. Y no solamente las mamás y las niñitas, pero las abuelas también están muy complacidas por este sitio de Princess Place. En esta oportunidad estamos con Marta. Marta, para ti tú has visto como aliviarse el trabajo matutino de tu hija con tu nieta cuando la lleva Princess Place y le hacen estos divinos peinados y se le ha quitado como un peso de encima. ¿Te pasó eso a ti? Sí, claro, claro que sí. Yo tenía que finalmente de ver que iban a sufrir con su cabello, se los mantenía cortico por aquí para que no sufrieran en las mañanas para peinarlas. Mucha comodidad, mucha creatividad y las hace sentirse lindas. Sí, eso es lo más importante. Y siempre están lindas. Están lindas. Están lindas. Gracias Marta por haber estado con nosotros. Ustedes no se parten, tenemos más peinados para mostrarles de Princess Place. Cuando se trata del cabello de nuestras princesas, nada mejor que Princess Place. El personal es muy especial, es muy cariñoso con los niños. Las tratan con cariño y cada semana dice, papi, quiero ir a Princess Place. No más tirones de cabello para tu nena al amanecer. En Princess Place tenemos cientos de estilos de peinados que tu nenita adorará. Me dura ocho días, le puedo lavar el cabello y queda como si lo hubieran peinado desde el primer día. El arreglo del cabello para niñas es cosa del pasado, porque nuestros peinados duran más de ocho días y las princesas se pueden bañar su cabeza sin ningún problema. Princess Place, Eldoral, Weston, Miami Gardens, Kendall, Sunset, Coral Gables y The Force. Visita el que te quede más cercano y dale a tu nenita al peinado de princesa que merece. Ahora que encontré Princess Place, quedó el problema solucionado. Princess Place es tu lista de cabello para niñas. Haz tu cita ahora en el número que ves en pantalla. Tienes tú una niña, llévala a Princess Place. No se arrepentirá. Y como les prometí, aquí tenemos más princesas directamente desde Princess Place. En esta oportunidad estoy hablando con Angélica. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Cómo te va? Este peinado es una belleza. ¿Cuántos peinados te han hecho ya en Princess Place? Dos. Dos. ¿Y cómo era el otro? ¿Más bonito que este o este más bonito? Era como una cola y yo estoy pensando que este está más bonito. Ajá. ¿Y cuándo te duró el otro? ¿Muchos días? El otro me lo tenía que quitar ayer porque hoy me tenían que hacer otro. Ajá. ¿Y cuando duermes no te molestan, verdad? No. No. ¿Te gusta ese sitio de Princess Place? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hay de bueno ahí? Los peinados son muy bonitos. Cuéntame cómo te tratan en Princess Place. Como una princesa, ¿verdad? Sí. Y son muy calmados. Ajá. Y pacientes. Ajá. ¿Y las niñas se portan bien? Sí. Y esperan pacientemente a que les hagan sus trencitas, sus colitas. ¿Se tarda mucho? No. No. ¿Tú te quedas quietecita? Sí. ¿Y tus amiguitas qué te dicen de ese peinado? Que está muy bonito, que antes lo hiciste. ¿Y tu maestra? ¿Le gustó? Sí. ¿Sí? ¿Y te dura cuando tú vas a jugar y eso, te dura bien? Sí. ¿Cuánto te dura? Como por mucho tiempo, ocho días. Ah, guau. Es como más de una semana. Sí. ¿Y para dormir todo chévere? No sientes ni una cosa. Nada. ¿Y las niñas que tú has visto ahí son todas así más o menos como tú? Hay chiquiticas, hay más grandes. Hay chiquiticas. Ajá. Y más grandes. Y más grandes. ¿Y cuál es el próximo peinado que te quieres hacer? ¿Ya tuviste uno por ahí? ¿Cuándo fuiste? Sí, la primera vez. ¿Cómo quieres que sea? Bueno, era como una trenza acá y acá y hacen un muño acá y hay como crespos y este pelo acá está suelto. Ah. Y como cinta en las dos trenzas. Ah, está bonito. Pero baja la cabecita un momentico para que te lo vean aquí. Esto está muy lindo porque, a ver, préstame aquí, porque es como un entretejido, como una cestica y termina por aquí con una trenzita. Está muy lindo y te brilla mucho. Y también crespos. Tus crespos están bellos. ¿No se te dañan cuando duermes? No. ¿No? Los tratas también con mucho cuidadito, ¿verdad? Sí. Bueno. Gracias, Angélica, por haber estado con nosotros. Por ahí vamos a ver otras tomas de tu cabello con el de otras niñas. Gracias por haber estado con nosotras. De nada. Ya venimos con más de Princess Place y montones de peinados para todas esas niñas preciosas que es su hija y que usted va a tener la oportunidad de disfrutar en este programa y yendo a Princess Place. Así que no se aparten que ya venimos. Cuando se trata del cabello de nuestras princesas, nada mejor que Princess Place. El personal es muy especial, es muy cariñoso con los niños. Las tratan con cariño y cada semana dice, papi, quiero ir a Princess Place. No más tirones de cabello para tu nena al amanecer. En Princess Place tenemos cientos de estilos de peinados que tu nenita adorará. Me dura ocho días, le puedo lavar el cabello y queda como si lo hubieran peinado desde el primer día. El arreglo del cabello para niñas es cosa del pasado, porque nuestros peinados duran más de ocho días y las princesas se pueden bañar su cabeza sin ningún problema. Princess Place, Eldoral, Weston, Miami Gardens, Kendall, Sunset, Coral Gables y The Force. Visita el que te quede más cercano y dale a tu niñita al peinado de princesa que merece. Ahora que encontré Princess Place, quedó el problema solucionado. Princess Place, estilista de cabello para niñas. Haz tu cita ahora en el número que ves en pantalla. Tienes tú una niña, llévala a Princess Place. No se le pentirá. No hay excusa para que su niña no amanezca bonita, se acueste bonita y esté bonita durante ocho días. Ha creado el medio perfecto para que las niñas además estén bonitas, pero además distraídas. Correcto. ¿Las mamás están contentísimas? Claro que sí. Ellas se encuentran en un momento especial para llevar a las niñas. Ellas están muy confortables. Tenemos todas las herramientas y las estrategias para que ellas pasen un momento agradable, mientras nosotros las dejamos como unas princesas. Como unas princesas. Exactamente. Eso es lo que hacemos. Yo al inicio del programa estaba diciendo que los papás, los papás no son realmente muy diestros para peinar a las niñas, ni siquiera una colita. Y les ha facilitado la vida a esos papás. ¿Cuántos van allá? Bueno, déjame decirte que bastantes, bastantes papás van ahí con sus niñas, no necesariamente porque estén divorciados o no, pero ellos quieren participar de todos los eventos de sus hijas, que se vean lindas, vamos a llevarnos a este nuevo lugar. A veces son ellos quienes toman la iniciativa de ir a estos lugares, y eso me sorprende. Yo digo, qué lindo. Además de peinados, ¿tienes otras cosas también para las niñas? No, en este momento solamente estoy innovando con peinados, solamente peinados. Correcto, con peinados. Bueno, te agradezco un millón por haber estado con nosotros, por darnos esta alegría a las mamás, que ya la mía está grande, pero bueno. Pero es muy, muy... Yo estoy muy contenta porque sé que muchas mamás van a poder disfrutar y tener estos 30 minutos más de sueño junto a sus niñas en las mañanas, porque tú les estás resolviendo ese grave problema, que es el de la peinada, cuando no son muy diestras con esto. Claro que sí. La idea tuya es espectacular. Sé que va, esto va a ser un boom gigantesco aquí en el sur de la Florida, y si Dios lo permite, pues vas a poder expandirte mucho más allá. De verdad, te felicito y me encanta tu idea. Perfecto, muchas gracias. Y no se olviden de llamar para hacer su appointment. Tengo localidades en todo Miami, Broward. Llamen para hacer su apoyo. No se queden sin esta nueva técnica. A ustedes, amigos, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima. Mi nombre es Natalia Conellán. Pasen todos un excelente día.